Te van a matar, Kate. Y si a ti eso no te importa, piensa al menos en cómo afectará a las personas que te quieren. ¿De verdad quieres que tu padre pase por eso? ¿Y qué pasa con Josh? ¿Y qué pasa contigo, Rick? Pues claro que no quiero que te ocurra nada, soy tu compañero, soy tu amigo. ¿Eso es lo que somos? La verdad es que no sé qué somos. Nos besamos y nunca hablamos de eso. Casi morimos congelados abrazándonos, pero nunca hablamos de eso. Así que no tengo ni idea de qué somos. Pero no quiero ver cómo tiras tu vida por la borda. Ya, pero resulta que se trata de mi vida, no de tu patio de recreo particular. Y llevo ya tres años dando vueltas por ahí con el chico gracioso del cole. Y eso no me ayuda ahora. ¿Sabes qué? Esto ya no es por el caso de tu madre. Solo estás buscando un escondite. Estás tan obsesionada con este tema que te da miedo ver quién eres sin él. Tú no me conoces, Castle. Crees que me conoces, pero no me conoces. Sé que te escondiste en el asesinato de tu madre y no has vuelto a salir. Sé que te escondes ahí y te escondes en esas relaciones con hombres a los que no amas. Podrías ser feliz, Kate. Te mereces ser feliz. Pero te dan miedo. Aquella rosa muerta en la calle esperando. Mensaje tras mensaje preparándose a volar. Porque habías sido tú mi compañera. Porque ya no eres nada y ahora todo está de más. Si no te supe amar no fue por ti. Si no te supe ver y te perdí. Si cada día que me das te haces sufrir. No, no. Volver a verte otra vez. Con los ojitos empapados en ayer. Con la dulzura de un amor que nadie ve. Con la promesa de aquel último café. Con un montón de sueños rotos. Volver a verte otra vez. Volver a verte otra vez. Con un montón de sueños rotos. Deje el orgullo atrás por un instante. Volver a verte. Me preparé a estar solo una vez más. Si no te supe amar no fue por ti. No creo en el amor y no es por mí. Si no alcancé a entender y te perdí. Si cada día que me das te haces sufrir Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Anteponer el trabajo al corazón es un error Arriesgar el corazón es lo que nos da vida Lo último que quieres al final cuando repasas tu vida Es decir, si solo hubiera Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos ¿Podemos hablar? ¿Podemos hablar?